La onda tropical número uno de la temporada provocará lluvias a partir de la noche del miércoles y transcurso del jueves, con su ingreso al país en el sector del Caribe nicaragüense. Se espera que para el día viernes puedan registrarse algunas precipitaciones en el resto del territorio nacional. Actualmente mantenemos dos ondas tropicales, la onda tropical número uno acompañada de un sistema de baja presión que para este día viernes al amanecer estará ingresando nuestro territorio, generando con estas condiciones de baja presión y ondas tropicales condiciones de lluvia durante lo que son los días jueves, viernes, sábado y domingo. La onda tropical número dos circulando de la parte del Atlántico hacia las días menores. Día jueves anticipadamente lluvias que podrán estarse presentando en el territorio nacional desde el Caribe hacia la zona central y en la zona central hacia la zona del Pacífico en horas del atardecer y en horas de la noche con lluvias con tormenta eléctrica. Para el día viernes mantenemos siempre estas condiciones que estarán más intensas con bastante lluvia casi en la mayoría del territorio nacional con descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Sábado mantenemos condiciones de lluvia con bastantes descargas eléctricas en la zona de Managua, en la zona del Triángulo Minero, hacia la parte del Río Blanco y también para la zona de Occidente durante el transcurso de las atardeceras en horas de la noche. El día domingo bajará su intensidad siendo puntuales algunas lluvias entre la zona de Bilby hacia el Triángulo Minero y en la zona de Estelí hacia la parte del noro occidente con lluvias con tormentas en led. Con respecto al giro centroamericano, el agrometeorólogo Agustín Moreira dijo que no afectará a la región centroamericana, sino que solo a México, pero que se deben tomar en cuenta algunas recomendaciones por las lluvias, sobre todo en terrenos altamente vulnerables. Tenemos algunas lluvias significativas, lo más seguro es el incremento de precipitaciones que se pueden llegar a representar en algunas áreas peligro a la población que vive en sectores vulnerables, a quienes se les hace pues un llamado especial para que estén pendientes ante una emergencia meteorológica que se llegue a suscitar y tener identificado cuáles son sus rutas de evacuaciones, albergue o refugios temporales y atender indicaciones a las autoridades locales, así como también tener a la mano documentos importantes en caso que tengamos algunas condiciones en alguna área altamente de riesgo. Esto es lo que les podemos informar por parte del Observatorio de Fenómenos Naturales Ofena, el efecto del giro centroamericano CAG estará presentado propiamente sobre las costas del Pacífico de México y no sobre el territorio de Centroamérica, pero sí tendremos algunas condiciones de lluvia que podrán estar afectando nuestro territorio, principalmente en la zona del Pacífico. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.